Otra palabra que parece que se escucha por todos lados es la palabra off. En esta clase aprenderás cómo usarla. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Las preposiciones normalmente son palabras chiquitas, pero muy importantes. Hoy vamos a ver cómo usar una de las más comunes en inglés. Pero para poder repasar todas mis clases acerca de las preposiciones, puedes hacer clic aquí. En esta clase, vamos a ver cómo usar la preposición off. El uso más básico de off es para indicar distanciamiento o desconexión entre dos objetos. Por ejemplo, En esta oración, la palabra off indica que al correr, él se está distanciando de la persona cuya bolsa robó. He stole her purse and ran off. The soldiers marched off to battle. The soldiers marched off to battle. Igual aquí, los soldados se están distanciando de su punto de origen hacia la batalla. The soldiers marched off to battle. I cut a piece off the cheese. I cut a piece off the cheese. Aquí, en lugar de distanciamiento, se trata de desconexión. Estoy desconectando una pieza del queso. I cut a piece off the cheese. In esta oración, se le cayó un brazo, o sea, se le desconectó un brazo al zombie. The zombie's arm fell off. Off también se usa para indicar una cierta distancia en el espacio o en el tiempo. Por ejemplo, O sea, entre aquí y la montaña hay unas cincuenta millas de distancia. That mountain is about fifty miles off. Christmas is only two weeks off. Christmas is only two weeks off. Entre ahora y la Navidad quedan dos semanas. Christmas is only two weeks off. Bueno, pero off también tiene otros usos, aparte de distanciamiento y desconexión. Otro uso muy común es para indicar que algo se ha quitado de encima de algo más. Por ejemplo, My meatball fell off the table. My meatball fell off the table. Antes estaba encima de la mesa, pero ahora se ha caído. Se cayó de la mesa. Y el off aquí significa que antes estaba encima y ahora está off. Ahora está fuera. Es el opuesto de on. Estaba en la mesa, on the table, y ahora está fuera de la mesa. Off the table. My meatball fell off the table. The lid is off the box. The lid is off the box. La tapa está fuera de la caja. O, la tapa ya no está en la caja. The lid is off the box. También se usa off cuando alguien se baja de algún tipo de transporte público. Cuando uno se sube a algún transporte público, se dice get on, mientras que cuando uno se baja, se dice get off. He got off the bus early. He got off the bus early. Se bajó del autobús temprano. He got off the bus early. Are you off the plane yet? Are you off the plane yet? En español diríamos, ya te bajaste del avión. Pero literalmente quiere decir, ya estás fuera del avión. Así lo decimos en inglés. Are you off the plane yet? Off también se usa para decir apagado o no encendido. The lights are off. The lights are off. Las luces están apagadas. The lights are off. Turn the TV off. Turn the TV off. Apaga la televisión. Turn the TV off. También usamos off para decir que tenemos tiempo libre en el trabajo. Tomorrow is my day off. Tomorrow is my day off. Mañana es mi día libre. Tomorrow is my day off. Ella va a tomar dos semanas de vacaciones en julio. Así que podemos usar off para decir libre como día libre. Y también lo podemos usar para decir vacaciones como tomar vacaciones. She's taking two weeks off in July. Otro uso de off es para decir que un evento se cancela. Por ejemplo, The staff meeting is off. The staff meeting is off. La reunión de personal queda cancelada. The staff meeting is off. So, is our date off? So, is our date off? Entonces, se cancela nuestra cita. So, is our date off? El siguiente uso de off es para indicar que alguien ya no come o ya no toma algo que antes comía o tomaba. Ya no como dulces. I'm off sweets. He's been off drugs for years. He's been off drugs for years. Tiene años que él no toma drogas. He's been off drugs for years. Off también se usa para decir raro, extraño, inusual. Por ejemplo, Matt seemed a bit off today. Matt seemed a bit off today. Matt parecía algo raro hoy. Matt seemed a bit off today. Algo está medio extraño aquí. Something's a bit off here. Bueno, y el último uso de off es como partícula en muchos phrasal verbs. En tales casos, off no tiene su propio significado. Su función es cambiarle el significado al verbo que acompaña, al verbo que viene antes. Entonces, no te rompas la cabeza tratando de entender qué significa off con los phrasal verbs. Porque no significa nada. Simplemente te dice que el significado del verbo ha cambiado. Por ejemplo, tenemos el verbo take, el cual significa tomar o llevar. Y también tenemos el phrasal verb, take off, el cual significa quitarse la ropa o despegar. Por ejemplo, Children, take off your wet clothes. Children, take off your wet clothes. Niños, quítense su ropa mojada. Children, take off your wet clothes. También podemos decir, The plane takes off at five o'clock. The plane takes off at five o'clock. El avión despega a las cinco. The plane takes off at five o'clock. Vemos que el off le cambia el significado al verbo take. En este caso, el off no significa nada. Pero juntos, take off sí significa algo. Significa quitarse la ropa o despegar. También tenemos el verbo call, el cual significa llamar. Y también el phrasal verb call off, el cual significa cancelar. Por ejemplo, My fiancé called off our wedding. My fiancé called off our wedding. Mi comprometida canceló nuestra boda. My fiancé called off our wedding. También tenemos el verbo drop, el cual significa soltar o dejar caer. Y tenemos el phrasal verb, drop off, el cual significa dejar algo o a alguien en el lugar donde se espera. Por ejemplo, I need to drop off my kids at school. I need to drop off my kids at school. Necesito dejar a mis hijos en la escuela. Se usa drop off porque los estamos dejando en el lugar donde se esperan, donde alguien los está esperando. También tenemos el verbo show, el cual significa mostrar o enseñar. Y el phrasal verb, show off, el cual significa lucir o presumir. I want to show off my new shoes. Quiero lucir mis zapatos nuevos. I want to show off my new shoes. Pero también significa presumir. Alex siempre presume alrededor de las chicas. Ahora, estos no son los únicos phrasal verbs con off. Hay muchísimos con off. Y encontrarás una lista de ellos en la descripción del video. Entonces, estos son los usos de la palabra off en inglés. Y esa es nuestra clase de hoy. Como siempre, quiero agradecer a todos mis colaboradores por todo lo que hacen. En especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Muchísimas gracias por todo. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en hacerte colaborador y así recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!